Venga a Brasil, quiero escucharnos En tus manos hay palabras que acarician a usted el alma Y en tus ojos un blues que me llena de luz casi con calma En tus ojos hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr su amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tus pilares, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto ¿Cómo estás Brasilia? ¿Cómo estás Brasilia? ¿Cómo estás Brasilia? ¿Me ayudas? En tu abrazo encuentro el rumbo En tus labios hay indicios de que existe el paraíso Y en tu piel hay un mar que quiero navegar sin un rumbo fijo Mi filosofía y mi religión es buscar vivir en tu corazón Mi filosofía y mi religión es la teoría de lograr su amor Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tus pilares, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad, dame todo lo que tengas Dame un poco más de ti, para darte más de mí Dame un poco más de ti, dame un minuto Can you hear just a little song to dance? I don't wanna be a tease, only is your man Just got me talking on the phone about my stuff I think I'm falling in love about myself So give me just a little chance So give me just a little time Cause you're my everything girl, my philosophy I don't wanna get you, if you know what I mean, come on Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame un poco de fe, dame tu primer vez Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame solo una señal Dame tu primer vez, dame todo lo que tengas Dame una oportunidad, dame solo una señal Dame tu soledad, dame tu libertad Dame todo lo que tengas ¡Gracias!